...de esta consideración de abogados latinoamericanos. Agradezco por supuesto la invitación del licenciado Mario Chapital, presidente del Consejo Directivo, así como de todos ustedes, los abogados y representantes sociales que la integran. Por supuesto, cada uno de ustedes se han ocupado de compartir este gran festejo con la sociedad a través de la entrega de los premios TENIS, de los cuales el año pasado tuve el honor de ser galardonada. Por supuesto, les reconozco la labor que realizan día a día, ya que en el ejercicio de su profesión llevan inmerso un gran compromiso social de emprender el conocimiento de las leyes para ayudar al prójimo en el respeto de sus derechos fundamentales. Estoy convencida que es necesario aportar cada día con más profesionistas como ustedes, abogadas y abogados, que desde las asociaciones civiles coadyuvan a la transformación de Puebla y del país con la correcta impartición de justicia. Por supuesto, a nombre del esposo y gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, extiendo esta felicitación a los galardonados del premio TENIS 2012 que ya desde el ámbito estatal, nacional o internacional exaltan el respeto por el Estado de derecho.